Hola Panamá, mi nombre es Polé Rosales, soy representante de Panamá en el Miss Turismo Internacional que se lleva a cabo en Coalalum. Después de tres días de competencia, hoy me encuentro en mi cuarto, debido a que el presidente de la organización ha decidido que no puedo participar ya que poseo vitiligo. Hola Panamá, mi nombre es Polé Rosales, soy representante de Panamá en el Miss Turismo Internacional. Alegaron que la concursante debía gozar de buen estado de salud y para ellos tener vitiligo es una enfermedad, contrario a consideraciones científicas que indican que se trata de una condición hereditaria que produce la pérdida de células que generan el pigmento que le da color a la piel. Organizaciones sociales y la asociación Marcas Mágicas que apoyan a las personas con vitiligo condenaron enérgicamente la decisión de Miss Turismo Internacional por considerar que la medida es excluyente y viola sus derechos humanos.